El holocausto, vamos a leer en el verso 26 del mismo capítulo, y dice, Y edificó allí David un altar a Jehová, en el cual ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar de los holocaustos. Dios se agradó de la ofrenda de David, Dios se agradó de la obediencia de David, y dice que bajó fuego del cielo y consumió la ofrenda. Bendito sea el nombre de Dios. En esta tarde el Señor dice, yo estoy dispuesto a recibir tu ofrenda, a que podamos llegar a la presencia de Dios y darle lo que Dios nos está pidiendo. Dios está dispuesto a recibirlo, Dios recibió la ofrenda de David, Dios recibió el arrepentimiento de David, y Dios libró a Israel por causa de la obediencia de David. Así que en esta tarde, quiero decirle mis amados, que como iglesia del Señor, tengamos cuidado. Cuide su salvación, la Biblia dice que debemos cuinarla con temor y temblor. La salvación sí se pierde. No como muchos dicen que salvo siempre salvo, eso no es verdad. La salvación sí se pierde. Pero se pierde cuando nosotros queremos volver a estar pecando, y pecando, y pecando y haciendo lo malo en la presencia de Dios. Hay que buscar a agradar a Dios. Y si estamos haciendo algo que a Dios no le está agradando, sepamos que las consecuencias van a venir, y van a venir primero sobre su familia. Hay gente inocente que paga por el pecado de otros. Dios, no porque Dios no sea justo, ni porque Dios no sea bueno, sino porque Dios es íntegro. Él lo que ha dicho, lo tiene que cumplir. Hay una palabra dada por Dios. Él es un Dios que no se echa para atrás. Dios ha dicho que sí, y es sí. Dios ha dicho que no, y es no. No pongamos algo que queremos ponerlo entre medio de las dos palabras, porque no existe. Para Dios no existe Él quizás, o de lo mejor, como para nosotros. Dios es sí, y Dios es no. Y lo que Dios le ha dicho que no, usted y yo le tenemos que decir que no. Y a lo que Dios ha dicho que sí, usted y yo le tenemos que decir que sí. Amén. Y no hagamos más de eso, porque todo lo está en desobediencia. Así que en esta tarde, yo le digo en este día a la iglesia, cuidémonos de aquello que viene a nuestro corazón. Pongámoslo todo en consideración en la presencia de Dios. No haga nada antes de preguntarle a Dios si Él está de acuerdo con lo que va a hacer. No se mueva de donde Dios lo tiene. No se mueva de donde Dios lo tiene si Dios no le ha dicho que se mueva. No compre, no venda, si Dios no le dice que lo haga. Yo tomo esta palabra como una advertencia, porque yo tenía otra palabra, pero el Señor quiso que compartiera esta. Recuerda, el propósito de Dios es levantarnos la cabeza. Es sacarnos de donde nosotros estamos y ponernos en un mejor lugar. Pero eso depende de nuestra obediencia. Así que en esta tarde, voy a dejar a mi esposo, el pastor. Bendito sea el Señor. Quiera Dios que esta palabra tome su corazón y nos ayude a reflexionar en ella. Dios le bendiga en ella. La palabra de Dios, gloria sea a Jesús, amados. Una palabra demasiado clara. Y es una palabra precisa de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Cada acción que nosotros tenemos, una verdad, tiene una consecuencia. Amén. Así que, pero fíjese lo que dice la palabra de Dios allí. Israel sufrió porque fue incitado. O sea, Satanás incitó a David. Yo quiero que usted tenga esto en la mente. Hay muchas personas que quieren muchas veces volverse de las congregaciones. O me voy para allá, me voy para acá. Escuche bien. Tenga en cuenta esto. No se incite, no se precipite. Hay personas que le dicen a otros cristianos, mira, si no te va bien en donde tú estás, busca otro y vete a otro lugar. Allá también está Dios. Eso no es lo correcto. Lo correcto es permanecer. El cristiano dice que debe ser como el monte de Sion. Y al cristiano hay que enseñarlo como papá nos enseña a nosotros. A permanecer. Nadie puede lograr triunfar en la vida si no primero permanece. Vamos a permanecer en Dios. Vamos a soportar la prueba. Porque la prueba no es para siempre. La prueba es para levantarnos a nosotros. Y es para darnos mejor temple en la presencia de Dios. Amén. Pero sí. Vamos a tomar. Usted tiene una buena audición y ha escuchado lo que Dios ha querido hablar con este día. ¿Cuáles son las decisiones que usted ha tenido? ¿Quién te está incitando? ¿Quién te está estimulando a tomar decisiones que quizás tú sabes? Si tomas esas decisiones, tú sabes que Dios quizás no esté ahí contigo. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién es el que te está empujando a hacer eso? Tú tienes que decir, Señor, dirígeme. Señor, guíame. Señor, aliéntame. Señor, muéstrame. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a pedirle a Dios en esta tarde. Señor, vamos a orar conforme a la palabra. Porque muchas veces van a venir personas que te van a tratar de aconsejar a estos, a aquellos, a aquellos. Y vas a ir en contra de lo que Dios tiene para tu vida. Lo que le vamos a pedir a Dios es, Señor, líbrame. Diga conmigo, líbrame. Diga conmigo, líbrame. De aquellos que son incitados por Satanás. Para que yo me desvíe. Para que yo pierda. Alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios los libre, amados hermanos. Y nosotros no nos dejemos incitar para que otros se tropiecen, para que otros se vayan. No, al contrario. Señor dice que no está conmigo para recoger. Lo que haces es que desparraba. Tenga cuidado. Tengamos cuidado. Aleluya. La obra no es del hombre. La obra es de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que nos vamos a unir. Y yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Y hay una pequeña oración de un joven de 12 años. Escuchen bien, hermanos. Un joven de 12 años hospitalizado nos está pidiendo la oración. Le ha entrado una bacteria. No saben cómo le ha entrado esa bacteria. En nombre de él es Juan Pablo. Y él pide nuestras oraciones a Dios. Para que Dios alcance la vida de Juan Pablo. Este joven, este niño de 12 años. Y Dios tenga misericordia. Y lo saque de allí, del hospital. Amén. Vamos a levantar esta oración. Vamos a dejar que Dios nos ministre en este momento. Porque siendo de parte de Dios, es un momento que Dios tiene que ministrar nuestra alma. Conforme a esta palabra también que ha venido a nuestra vida. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Padre eterno. En el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo nuestro Señor. Venimos de usted en esta parte. Entendiendo la palabra que has traído, Señor. Libranos. De aquellas personas que son incitadas. O sea, para ser conocedores o no. De tu palabra. Libranos de caer en el lazo del cazador. En la red del cazador. Libran nuestras vidas. Libran nuestros hogares. Libran nuestras familias. Libran nuestros hijos. Libran nuestro ministerio. Libran nuestro llamado. Libran, Señor amado. Nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Dios. Como tu palabra lo dice. Que antes de hacer cualquier cosa. Digamos, si Dios así lo quiere. Si Dios lo permite. Que haya palabra en nuestra boca de consideración. Antes de tomar cualquier decisión. Que podamos considerar, Señor amado. Las ganancias o las pérdidas. Señor, en esta tarde. Yo te ruego, Padre, por este tu pueblo. Y a quien que no haya podido entender el mensaje. Señor, por favor, revétaselo a su corazón. Que nadie salga de este lugar, Padre. Con una mente vacía. Con una mente reto. Con una mente, Señor amado. Sin sentido. Que los que estemos aquí. Volamos a salir de este lugar, Señor. Con tu bendición. Padre, Dios. Te doy gracias por todo lo que tú nos permites en esta hora. Dios, usted que conoce el corazón de los que estamos aquí. Usted que conoce el futuro. Mediato e inmediato. Usted que sabe, Señor amado. Que ha de acontecer en los días revideros. Te pedimos, Dios, Señor, como tu palabra lo dice. Como tú nos enseñaste a adorar, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, permíne que cada día nosotros santifiquemos tu nombre. Señor, que sobre nuestra vida y sobre nuestro hogar venga, Señor, tu reino. Que podamos hacer tu voluntad aquí en la tierra, como la hacen todos aquí en el cielo. Padre, que podamos bendecir y darte gracia por el mal nuestro de cada día. Que podamos, Señor, perdonar a aquellos, Señor amado, que nos ofenden. Así también como nosotros, Señor. Y esperamos, Señor, que tengamos esa disposición de perdonarnos. Así como tú nos perdonas a nosotros. Señor, y líbranos. Líbranos del mal. Porque tuyo es el reino. Es el reino donde queremos ir. Tuyo es la victoria. Tuyo es el poder. Tuyo es la excelencia. Nosotros queremos honrar de ti, dándote la gloria. Dándote la victoria. Dándote, reconociendo, Señor, que no somos nada apartados de ti. Aquel que reconozca en esta parte, no es nadie apartado de él. Levanta su madre y le dice, Señor, no soy nada apartado de ti, Señor. Y cuando te digo, Señor amado, no iré si tú no vas conmigo. Oh, gloria a Dios. No decidiré si tú no me das la luz verde para hacerlo. Oh, gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Padre, venimos en parado de oración para orar por Juan Pablo. No lo conocemos, aquel niño. Pero mira, Señor amado, aleluya. Abre, amado, pidiéndote aquí, Señor, no a nosotros. Porque en nosotros no está el sanar, el curar, el vendar, el levantar, el dar vida. Sino tú eres el dador de la vida. Padre, ponemos a Juan Pablo en tu presencia. Señor amado, lo que quiera que le esté desde ahora, que esta oración le lleve y rompa esa bacteria en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y que sea esta oración de testimonio para la salvación de este joven y para la salvación de su familia. Señor amado, me ruego, Señor, no solamente por él, sino por todos aquellos que le rodean en esta hora. Padre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios, ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor, en toda la tierra? ¿Qué otro Dios hay para ti? No hay otro Dios que pueda salvar. No hay otro Dios que pueda sanar. Por lo cual yo te pido en esta hora, en este día, Señor, usted conoce las enfermedades en medio de tu pueblo. Y usted conoce el grado de fe que hay en cada uno de nosotros. Te bendimos como, Señor, que aquí dieron tus discípulos. Aumentanos la fe, Señor. Que podamos crecer en fe. Queremos ver cómo va a manifestar nuestra vida. Queremos testificar en el mundo que hay un Dios que nos saca. Que hay un Dios que nos levanta. Que hay un Dios que nos bendice. Que hay un Dios, aleluya, que es el escudo nuestro. Dios, aleluya, santísimo Dios, te adoramos, Jesús. Vamos a levantar una nación pidiendo perdón por nuestros pecados. Sabe que muchas veces las enfermedades no se van porque nosotros tenemos aún prácticas pecaminosas. Vamos a quitar la idolatría de nuestro corazón. Vamos a quitar todo lo que a Dios no le haga de nuestras vidas. Vamos a decir en esta tarde, Padre, perdona mis pecados. Cuando se abre en esta tarde, yo quiero escuchar la voz de aquellos que claman en esta tarde. Señor, perdona mis pecados. Perdona el pecado de mis padres. Perdona el pecado de mis abuelos. Perdona el pecado, Señor amado, de mis ancestros. Padre, Dios, perdona el pecado. Dios mío, limpia la sangre de esta generación. Oh, Padre mío, al nombre de Jesucristo. Quiero escuchar la voz, hermanos. Quiero escuchar la voz de todos aquellos que claman en esta hora pidiendo perdón. Pida perdón a Dios. Pida perdón a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Quiero escuchar la iglesia. ¿Dónde está la iglesia que claman? No nos vamos a ir en este lugar sin antes levantar un calabón a Dios. Dile, Señor, perdóname por todo lo malo que te lo he hecho. Perdóname, Señor, por todos los pensamientos o ridículos, Señor, satánicos, diabólicos, animales, Señor. Perdóname por mis sanciones, Señor. Perdóname por mis palabras. Perdóname si yo he sido estimulado por Satanás, Señor, para estimular a otro a que se vaya de este lugar de tu casa. Perdóname por mis sanciones, Señor, para estimular a Dios, hermanos. Eso no es un juego. Esta es una palabra de advertencia en este día. Y la persona sabe que Dios te está dando. Usted que está escuchando esta palabra, Dios te está dando. Aleluya. Y es mejor escuchar el consejo de Joao. Es mejor escuchar el consejo de Joao. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo te necesito. estaciones del Espíritu yo quiero crecer en Dios vamos vamos iglesia levántate al cual David levantó maldad y dice que cuando David levantó maldad y ofreció sacrificio a Dios Jehová le dijo al ángel guarda tu espada es el Dios que nos levanta y dice que cuando David me levantará me levantará me levantará así se se yo quiero escuchar yo quiero escuchar un voz que sea Dios la escucha en el cielo yo sé que Dios me levanta me levantará me levantará me levantará me levantará yo sé que Dios me levantará 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 Él te levantará A ti, a ti Él te levantará Y estás dando con Dios Él te levantará Él te levantará Con sus manos Con sus manos de Jesús Quiere con Dios Así es Sabemos que Dios Siempre está dispuesto para levantar Aquel que se humille a Él Lo único que Dios Necesita es Una confesión sincera Es decir Es verdad Señor Yo he pecado Yo he fallado Yo he hecho los malos A parte de tus ojos Perdóname Jesús Y sabemos que de Dios Viene el perdón Recibe el perdón de Dios En tu corazón En esta tarde Dile al Señor Gracias Señor Gracias Señor por perdonar Los pecados Dígaselo a Él Señor Gracias por perdonar Los pecados Gracias Señor Amado por llevarte Todas Gracias Señor Jesús Gracias Señor Ven aquí Señor Toma nuestro corazón Hoy tu pueblo quiere bendecirte Traemos en nuestra voz Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Todo lo ponemos a tus pies Porque queremos obedecer Tus palabras No es necesario que yo A un final más reflejación Tú conoces Mi sentarme a Dios Mi levantarme Mi acostarme Tú lo conoces Todo Dios Si tú crees Si tú crees que Dios Te conoce Tal como tú eres Simplemente ve a Él Como tú eres No tienes que ir De otra manera Él nos conoce Hombre Él nos entiende Y aunque estemos Allí Llegados Llegados Como dijo Él Estatado Por la boca De su cielo Aunque el nombre Te haya dañado Y no fue Dios Este es tiempo De levantarte Este es tiempo De sacudir Este es tiempo De ponerte De pies Este es el tiempo De decir Ya basta Si lo ganaste En el nombre De Jesús Este es el tiempo Porque tú me dices Es hora Que Dios No me va a marcar El lugar Que me Me detene Aquel lugar Que no me ha sido Dado por hombres Aquel lugar Que no me puso Nadie De la desea O mal Este lugar Que es solo Dios Hay alguien que Dios Me está Dando en este lugar Gracias Espíritu Santo Padre Padre Vamos a salir De este lugar Mas no De tu presencia Nos llevamos Señor En nuestro corazón En nuestro espíritu Esta palabra Señor Y como buenos Atalarias Vamos a velar Sobre tu palabra En nuestros corazones Oh Porque tú eres real Porque tú eres real Porque tú conoces Santísimo Elevado Dios Tenga misericordia Desde tu pueblo Tenga misericordia De esta nación De los Estados Unidos De América Tenga misericordia De todos Tenga misericordia De cada parte Desde esta nación Señor Amado Te pedimos Señor Amado Tenga misericordia Señor De los Estados Unidos En el Congreso Tenga misericordia De aquellos Que trabajan En las leyes Tenga misericordia Amado Oramos Señor Amado Porque así como Tú tenías A la tierra En la tierra También sabemos Que dentro del Congreso Tú tienes La tierra Señor Amado Metidnos Allí Padre Fortalecenos Señor Amado Oramos Así también Con la nación De Israel Oramos Porque nos haré La ciudad Santa del Rey Oramos Señor La tierra En esta hora Antes de irnos Por cada una De nuestras naciones Oramos Señor Amado Por Argentina Oramos Por Brasil Por Uruguay Panaguay Señor Por Señor Amado Por Costa Rica Salvador Nicaragua Señor Amado Oramos Señor Por Guatemala Oramos Señor Por México Oramos Señor Amado Aleluya Por los Estados Unidos Oramos Por Arrastra Por Canadá Oramos Por cada isla Del Caribe Oramos Por República Dominicana Por Por Río Señor Amado Y desesperada Oramos También Señor Por Cuba Oramos Señor Amado También Señor Jesús Aleluya Por aquellos Que están en el mundo Oramos Por cada nación Oramos Por cada lugar Padre Pidiendo misericordia Sobre este país Señor Y pidiendo misericordia Sobre cada país De este mundo Padre Mira la semana Que hemos de comenzar